... Bien, pues buenos días a todos y muchas gracias por vuestra existencia a esta convocatoria de prensa. Me acompaña a la mesa el doctor don Luis Romero Santos, que como todos saben, está ejerciendo la representación jurídica... ...de la familia de las víctimas de forma conjunta como acusación particular en el doble crimen de Almonte. Lo primero que quiero hacer hoy es expresar nuestra satisfacción por la representación del recurso por parte del Ministerio Fiscal... ...ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía contra la sentencia absolutoria del que ha sido el único acusado... ...por el doble asesinato de mi hermano y mi sobrina de ocho años. Un gesto por parte de la Fiscalía que refuerza el pronunciamiento que hicimos justo una semana después... ...de haberse hecho público el veredicto del Jurado Popular. Hablábamos entonces de la grave injusticia que se estaba y se está cometiendo por la evidente falta de motivación que contiene esta resolución. Para nosotros es muy importante que se visualice el compromiso de esta institución con la causa... ...puesto que el veredicto del Jurado Popular ha puesto en entredicho la labor profesional de todo el Estamento Judicial. Siempre hemos expresado nuestra más absoluta confianza en la rigurosa labor que se ha desarrollado... ...desde la Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado para el esclarecimiento de estos terribles asesinatos. Siempre hemos confiado en que la justicia alumbre la verdad y castigue con todo su peso al asesino de mi hermano y de mi sobrina. Queremos seguir haciéndolo. Queremos seguir creyendo porque nos negamos a que estos dos crueles asesinatos puedan quedar impunes. Por tanto, esperamos que la justicia ponga algo de cordura a este despropósito y, desde luego, el hecho de que la Fiscalía vea en este veredicto y en esta sentencia... ...la misma falta de consistencia que nosotros, nos reconforta y nos alienta a seguir buscando justicia para nuestros familiares. Así lo explicamos en el recurso que hemos presentado, donde desgranamos cómo se han vulnerado todas nuestras garantías procesales... ...produciendo con ello nuestra indefensión más absoluta. No se sostiene, porque no tiene lógica ni es razonable que el jurado popular haya basado su elemento de convicción más potente en los testimonios de Raquel Granados y de Maite Espina Gómez. Es un hecho que atenta contra las más elementales reglas, no solo ya jurídicas, sino del sentido común. Dice el jurado que cree la imparcialidad de Raquel Granados. Raquel Granados, para el que no lo sepa, fue la pareja sentimental de Francisco Javier Medina durante más de diez años. Una persona que la familia del procesado calificaba ante los miembros de ese mismo jurado popular como si de su propia hija se tratase. Y Maite Espina. Maite Espina, que tras cuatro años de amnesia de forma absolutamente sorpresiva en sala judicial, recuerda y sitúa el procesado en las instalaciones de Mercadona a las 21.40. No habiendo dicho nada nunca antes a nadie sobre este particular. Les recuerdo que no hay ni una imagen de las cámaras de seguridad que pueda avalar estos testimonios. Sin embargo, a partir de aquí, para el jurado nada sirve, nada existe. Ni las testificales de 43 ciudadanos particulares e imparciales. Ni el testimonio de 21 agentes de la Guardia Civil. Ni las pruebas priciales de 25 organismos oficiales. Ni los 22 tomos documentales que encierran miles de folios de investigación. Ni el móvil del crimen. Ni los informes forenses. Ni la prueba del perro entrenado por la Guardia Civil que detecta sangre humana en el coche del sospechoso. Ni el ADN de las toallas. Ni la falta de coartada. Nada de esto existió para un jurado popular que tuvo demasiada prisa por quitarse los muertos de encima. Nunca mejor dicho. Por quitarse los muertos de encima. Con un veredicto de dos folios y medio que a todas luces es insuficiente y a nuestro entender al de las familias me refiero. Un insulto. Una nueva puñalada que se la asesta. Por si los miembros creía que no habían sido bastantes. No a los cuerpos, pero sí a la memoria de Miguel Ángel y de María. Un jurado popular para el que el testimonio de María Neola Olmedo es la explicación de una rutina, de una costumbre, de un hecho que se repite sistemáticamente, como es el lavado de las toallas, no tiene credibilidad por su actual situación de ansiedad depresiva. Y, sin embargo, esos miembros del jurado la dotan de total capacidad para situar al por entonces acusado a una hora determinada y concreta en el día de los hechos en las inmediaciones de su puesto de trabajo. Hablemos claro, señores. Para el jurado popular, mi cuñada está loca para lo que les conviene y para lo que no les conviene no está loca. Entendemos también que la magistrada, ante la falta de motivación del veredicto, debió devolverlo al jurado para que explicase las contradicciones en las que incurrían y dotaran de razonamiento sus respuestas a las preguntas formuladas por ella. Así como también argumentamos otras irregularidades que se produjeron en el transcurso del juicio con la formación misma del jurado, e incluso algo sumamente grave como ha sido la filtración de la votación del veredicto cinco días antes de hacerse oficial a las acusaciones. Tenemos una gran confianza en que la fuerza de nuestro recurso, por la contundencia de sus razones, tenga una respuesta positiva por parte del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que ya mantuvo al entonces procesado en la cárcel, rechazando sus peticiones de libertad en repetidas ocasiones, dadas las numerosas pruebas incautadas en su contra. Y mientras se delime este proceso judicial, que como ya intuimos va a ser largo y farragoso, no queremos que la ciudadanía olvide dos imágenes, dos certezas. La de un padre y su hija de ocho años brutalmente asesinados por un lado. La del monstruo que ejecutó esa masacre gozando de absoluta libertad e impunidad por otro. Nosotros, las familias de Miguel Ángel y María, necesitamos creer en la justicia. Necesitamos que la justicia nos devuelva la confianza en ella. Y apelamos a que use criterios imparciales sobre las numerosas y sobrecogedoras evidencias que este caso ofrece. Seguiremos luchando sin descanso para conseguirlo. Les agradezco vuestra atención y, a partir de ahora, le voy a dar la palabra al doctor en Derecho Penal, don Luis Romero, que me acompaña a la mesa. Hola, buenos días. Muchas gracias por estar aquí. La familia de don Aníbal Domínguez y doña Marianela tuvo a bien, hace unas cuantas semanas, elegirme para que yo me encargara de redactar el recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía contra la sentencia que suelve al señor Medina. Para mí es una satisfacción representar estas dos acusaciones particulares y, como letrado, dirigir todo el proceso de apelación que el miércoles de la semana pasada, dicho recurso de apelación fue presentado ante la Audiencia Provincial de Huelva, sesión primera, pero naturalmente para ante el Tribunal Superior de Justicia. Es decir, la Audiencia Provincial de Huelva los próximos días lo remitirá al TSJ de Andalucía. Nosotros siempre hemos pensado, y yo particularmente, que no he estado presente en este juicio, pero sí como letrado y además abogado penalista, he seguido muchas de las sesiones del juicio y me he informado de cómo ha ido el proceso. Para mí fue una sorpresa el día de la emisión del veredicto como no culpable, como inocente, dirigido al señor Medina. Yo entiendo, porque no es la primera vez que tanto yo mismo como mi bufete conseguimos una nulidad de un Tribunal Superior de Justicia en relación a un veredicto y una sentencia, pues yo vi desde el primer momento, y antes de saber que la familia de don Aníbal y doña Marianela me iban a llamar para encargarme de recursos, vi que había bastantes posibilidades de poder obtener una nulidad porque tuve la curiosidad de leer ese veredicto cuando me lo facilitaron y antes de ser contratado y ya vi que había bastantes irregularidades, bastantes arbitrariedades, porque lo primero que hemos dicho desde el principio es que el jurado, en solamente dos folios y medio, se refiere a determinados testigos, básicamente son seis, siete testigos, para decir que han dicho, han mencionado determinados hechos, determinadas circunstancias, que han hecho determinadas manifestaciones pero no dicen cuáles son esas manifestaciones, es decir, aunque estemos hablando de jueces legos y no de magistrados, jueces de carrera tiene que tener una argumentación mínima, aunque según la ley orgánica del Tribunal del Jurado, pues los elementos de comisión y el veredicto en sí deben de ser sucintos, pero el ser sucinto no quiere decir que sea arbitrario y que no tenga una razonabilidad ¿Por qué? Pues porque entonces se está vulnerando la tutela judicial efectiva, tanto de las acusaciones particulares como del Ministerio Fiscal debido a que, para que nosotros decidamos recurrir una resolución o no, porque el veredicto, es decir, una resolución naturalmente ya más fundamentada cuando se recoge en la sentencia que ha dictado la sesión primera pues cuando se refiere ese veredicto a unos determinados testigos, como son doña Raquel, la expareja del señor Medina doña Maite Espina, doña Deysi, en fin, los vecinos ecuatorianos que oyeron determinados ruidos o conversaciones y gritos en el momento en que se estaban produciendo los hechos, vecinos de dicha vivienda y cuando se recogen las declaraciones de los señores, tanto Ramos como Viejo Maraver, los señores que iban a caballo y que vieran a la señora Medina de día, fuera del lugar de trabajo de Mercadona, al contrario de lo que él mismo indica en todas sus declaraciones y por último la declaración de María Lela, no hacen referencia a todas las decenas de pruebas testificales, declaraciones que se han vertido en el juicio y anteriormente, pero principalmente naturalmente nos tenemos que referir al juicio oral y ya finalmente pues termina esos elementos de convicción del veredicto, es decir, la argumentación del jurado de por qué entiende que el señor Medina no estuvo a la hora en que ocurrieron los hechos en el lugar donde los mismos ocurrieron en la vivienda de los fallecidos, pues se limitan a referir la prueba pericial de ADN sin especificar en la misma y sin confiar en que fuera una transmisión directa y además por parte del señor Medina por los restos encontrados en las toallas, las tres toallas del cuarto de baño porque dicen que ha habido unas contradicciones, no coinciden las conclusiones de este informe que es un informe objetivo e imparcial de la Administración, Instituto Nacional de Topsicología con uno presentado particularmente por la defensa. Yo como abogado que llevo 26 años ejerciendo en el foro penal nunca he presentado un informe pericial que no convenga a la defensa, naturalmente si lo han presentado este informe oficial del señor Lorente, la defensa de la prueba de ADN, es porque les convenía no puede ser igual de fiable el de un instituto oficial, como el Instituto Nacional de Topsicología porque fuera conveniente o no a una de las dos partes, es decir, a la defensa de la acusación el tribunal que lo encargó, en este caso el juzgado de instrucción de la Paloma del Condado no tenía más remedio que incorporarlo al procedimiento pero en pocas líneas, en 10, 15 líneas, se ventila el jurado este informe pericial de ADN como ha dicho don Aníbal Domínguez, esto no es serio el Ministerio Fiscal lo ha visto así también que, pues un proceso con todas las garantías, derecho constitucional al igual que el derecho a la tutela judicial, se ve el vulnerado pero siempre, tanto nosotros como el Ministerio Fiscal hemos hecho hincapié en la falta de motivación del veredicto y de la sentencia y esto no es tan sencillo como parece sino que puede tener dos folios y medio, como tiene el veredicto o tres folios, tres páginas y poco más la sentencia en cuanto a la fundamentación jurídica pero da igual que tuviera media página, a lo mejor hubiera estado bien fundamentado si hubiera hecho referencia a unas determinadas pruebas y esas determinadas pruebas pues tuvieran un contenido que, enlazándolo con los hechos pues hubiera habido una valoración de la prueba eficaz, objetiva y lógica aquí no la hay, ¿por qué? pues porque lo que hace el jurado en esos elementos de comisión del veredicto es partir de la imposibilidad material de que el señor Medina estuviese en el lugar de los hechos y a partir de ahí se refiere a esas seis, siete pruebas testificales y dos pruebas periciales pero incurren errores, ¿por qué? porque el señor Medina efectivamente, tal como recoge las cámaras de seguridad no se ve en el lugar de trabajo, en Mercadona, a partir de las 21 horas y un minuto y a partir de ahí, aunque ha habido algún testigo, sobre todo sorpresivo que haya declarado en el juicio que sí, obvio, la misma señora doña Maite Espina dice en el juicio que no recuerda haberlo visto no dice que lo haya visto y una determinada hora a las 21 a 40 al igual que doña Raquel Granado, que si analizamos bien sus declaraciones al final, y a pregunta de las partes lo que dice es que los que oyó a el señor Medina y a la señora María Nera pero detrás suya, que ella estaba de espalda o sea, que no lo vio, con lo cual puede perfectamente confundirse y creer que es otra persona o que haya hecho tantas declaraciones en el juicio de instrucción y la última ya en la vista oral que no haya respondido, como así entendemos, a la verdad y lo que haya hecho ha sido ayudar al señor Medina por eso el jurado se equivoca parte de una base que ellos creen que es la real que el señor Medina no tuvo lugar de los hechos pero ignora todas las demás decenas de testificales que sí lo sitúan en Mercadona pero solamente a esa hora, hasta las 21 horas después ya nadie lo ve y tiene tiempo de sobra para encontrarse con estos señores los caballistas, el señor Ramos y el señor Viejo Marabel que lo ven perfectamente aunque el jurado dice que hay un error en la hora y por tanto hay una incredibilidad de los mismos es totalmente injusto porque si algo ocurre en las declaraciones de testigos en los juicios penales es que puedan fallar sobre la determinación concreta de un momento, de una hora pero lo importante son los demás elementos que corroboran esa versión y que se sabe que es cierta y que además se confirma por la presencia de otros testigos como por ejemplo el mediador, el corredor de finca y de ganado que en aquel momento, un poco después, pues se encuentra con ellos y por unas llamadas de teléfono se confirma que efectivamente estos señores lo vieron ¿cuándo lo vieron? pues los vieron a partir de las 21 horas antes de las 22 horas pero bueno, en torno a las 21 horas y pocos minutos cuando el señor Medina sale de Mercadona y tiene tiempo de sobra para dirigirse al lugar de los hechos sobre todo por la cercanía que había desde el lugar de trabajo al lugar donde ocurren los hechos pero en un recurso de apelación no se trata de revisar todas las pruebas que han tenido lugar en el juicio se trata de resaltar sobre todo cuáles son los errores del veredicto y la sentencia y su señoría, como hemos dicho en muchas ocasiones pues tiene unos límites que no son más que esos elementos de comisión del veredicto y por tanto, pues tampoco puede hacer mucho más la señora magistral presidenta del tribunal del jurado por argumentar esa sentencia absolutoria y mantener los mismos hechos que ha mantenido el jurado es decir, principalmente que el señor Medina no tuvo un lugar de los hechos y por lo tanto no pudo cometer el doble asesinato a partir de ahí, su señoría, pues prácticamente las pruebas que relata y las cuales se extiende un poco más que el jurado son las mismas que recoge el jurado por lo tanto, deja de lado todas las pruebas importantísimas tanto las presentadas por el Ministerio Fiscal como por las dos acusaciones particulares en relación a los informes de criminología del señor Allín el informe podológico y también, pues, todos los que son los informes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil dejarle dado todas las pruebas de cargo como eran el móvil pasional de este crimen el que tuvo que ser una persona conocida el que entró en el lugar de los hechos el que no se forzara a la puerta sino que se empleara una llave era alguien que tenía acceso a esa llave era alguien que era conocido de los moradores de dicha vivienda por la actitud que tiene y con una manta parcialmente el cuerpo de la menor y por otra serie de circunstancias como, por ejemplo, conocer los horarios conocer la vivienda por dentro por el recorrido que se hizo en el interior y después hay otros datos también que ha obviado el jurado como son que los guantes eran de las mismas características que usó el asesino que los que se manejan los que se usan en Mercadona que esos guantes se utilizaron porque hay unas manchas de salpicadura en un pulsador de la luz que a ese pulsador de la luz se accede por alguien que conoce cuál es la estructura y cuál es la distribución de esa vivienda por lo tanto no había otro sospechoso y el único sospechoso era el único acusado y el único acusado ha sido suelto no se trata de un afán de venganza se trata de que se haga justicia y de que de acuerdo por la jurisprudencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y otros a nivel nacional en España y también del Tribunal Supremo pues pueda el Tribunal Superior de Justicia dictar una sentencia por la que anule el veredicto y la sentencia y por lo tanto ordene repetir el juicio con un nuevo jurado y un nuevo magistrado presidente y también en su caso por las pruebas practicadas en el juicio entiende que se debe revocar dicha sentencia y dictar en su lugar una condenatoria eso es lo que solicitamos y ya pues le damos a usted la palabra para que pregunte lo que crean oportuno El próximo año tendremos noticias del Tribunal Superior de Justicia en cuanto a resoluciones Sí, sin duda porque depende del caso y por supuesto del trabajo que en este momento tenga la sala de la penal del Tribunal Superior de Justicia pero nosotros entendemos que la resolución pues puede estar entre torno a tres y seis meses es decir yo entiendo que no va a superar ese plazo de unos seis meses la fecha en la que tengamos noticias de una resolución por parte del Tribunal Superior de Justicia ¿Y el Tribunal Superior de Justicia lo que sería anular el veredicto si tiene en cuenta el recurso puesto y el que el Ministerio o el fiscal y habría otro juicio nuevo? Efectivamente al anular la sentencia y anteriormente el veredicto pues la resolución y la consecuencia es que se tiene que repetir el juicio es decir se anula todo desde la sentencia hasta todo el procedimiento se retrotrae hasta el momento antes de iniciarse el juicio con lo cual habría que seleccionar un nuevo jurado todos los miembros jurados y tendría que ser otro magistrado presidente porque claro lógicamente si fuera la misma magistrado presidente por eso la ley orgánica que tenemos el jurado pues recoge esta circunstancia de que tiene que ser un nuevo juez que no haya conocido del procedimiento y una vez pues ya fijada nueva fecha seleccionado el jurado y ya constituido dicho tiene que haber jurado con el magistrado presidente pues se celebraría un juicio igual que este o distinto ¿por qué digo igual o distinto? porque en principio todas las pruebas que hay ordenada practicar todos los testigos que fueron citados todos los peritos tendrían nuevamente que volver y prestar ocasiones y se tendría que practicar todas las pruebas documentales especiales etcétera pero distinto naturalmente porque va a ser un jurado distinto un juez distinto y desde luego porque nunca por mucho que se parezca va a ser igual el desarrollo de todas las pruebas por supuesto sí porque así es lo dispone la ley en cuanto a la competencia del tribunal jurado por tratarse de delitos de asesinato en este caso dos asesinatos consumados señor ¿qué tiene que entender el tribunal superior para repetir lo que nos gustaría saber qué antecedentes tenemos parecidos a este caso bueno tanto la la jurisprudencia de los tribunales superiores de justicia en distintos tribunales superiores de justicia en España como también por parte del tribunal supremo hay distintas sentencias que revocan no solamente sentencias condenatorias sino también absolutorias hay una por ejemplo que yo puedo citar del tribunal superiores de justicia de Madrid de hace precisamente tres años donde en el caso del asesinato al abogado Díaz Moñú en nuestro bufete consiguió la nulidad y la repetición del juicio donde había una sentencia condenatoria pero hay otras como por ejemplo el caso de Eva Várnico el juicio de Corominas el yerno de los Tows y distintas resoluciones del tribunal superior de justicia vasco de Navarra de Valencia donde se han de Murcia donde se han dictado pues sentencias de los tribunales superiores de justicia anulando el veredicto y la sentencia y ordenando la celebración de nuevos juicios o sea no es no es tan poco común aunque pues estamos acostumbrados a que la mayoría de los veredictos pues sean condenados sean en este caso de culpabilidad no de inculpabilidad pero si repasamos los últimos años pues tenemos decenas de casos tanto de anulación de sentencias y repeticiones de juicio en las sentencias que han sido condenatorias como en las absolutorias Sí nosotros ya lo venimos manifestando en anteriores ocasiones ante los medios de comunicación evidentemente en un ambiente enrarecido porque por parte del entorno del que ha sido acusado estamos recibiendo constantemente incluso es algo ya sobrenatural el hecho de que tengamos que estar recibiendo vejaciones humillaciones insultos injurias los próximos días vamos a presentar con nuestro bufete de abogados una creya criminal contra gente allegada al que era acusado por injurias tremendas dejando caer dejando caer que a mí no se me ha practicado el ADN ni yo me he prestado a ello cuando soy la primera persona junto con mi padre y otros familiares directos de Marinela a los que el teniente y el sargento encargados de la investigación de la unidad central operativa le toman le toman el ADN existe una estrategia orquestada a mi entender y a nuestro entender de tratar de matar al mensajero el hecho de que ella aparezca ante los medios de comunicación reclamando justicia parece ser que es algo que nos gusta y que molesta y no hay que dejar de olvidar que somos las víctimas nosotros somos las víctimas y las víctimas están sufriendo ataques constantes injuriosos calumniosos tremendamente increíbles por parte del entorno del que ha sido acusado yo esto lo definiría con una simple expresión esto es el mundo al revés no para nada no no hay alguna otra cuestión damos por terminada la os agradecemos vuestra asistencia enormemente y si alguien algún medio de los presentes que se han representado aquí no tiene todavía un extracto que hemos facilitado algunos medios del recurso pues nos pueden dejar a la dirección del correo electrónico y hoy mismo le enviaríamos ese extracto Aníbal una cosa la que es criminal va en contra de la familia criminal de personas en particular que con nombre y apellido han formulado en redes sociales esas injurias son todas familias del son del entorno sí 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 algunos familiares algunos familiares del que ha sido acusado y es por mensajes que han incluido en redes sociales así es gracias Gracias.